Vamos ya a la primera historia del día, una nota importante, realmente interesante que tenemos de aquí en adelante, no por nosotros sino por lo que nos va a hablar Julio De Vido, el compañero Julio De Vido, lo conocemos todos, ex ministro de Planificación Federal de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Julio, ¿cómo estás? Acá en Radio Rebelde te saludamos, Nahuel y Tomás, buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, acá en Zárate ya salió el sol. Ah, en Zárate ya salió el sol, bueno, por ahí viene para acá. Está despejado, está despejado y con sol. Bien, muy bien, muy bien, perfecto, buen dato. En principio, antes de meternos a la actualidad de la Argentina, de bueno, todo lo que pasó con el gas, que vos sabés y mucho, algo que sucedió hace dos días y porque de alguna manera tenés que tener obviamente un derecho a réplica, aclarar un poco, lo que sucedió en el programa de Berkovich, seguro lo viste, seguro te llegó, el empresario Martín Zabatsky, de la aerolínea San Quenquín, mal dicho, pero bueno, ya sabemos quién es, te nombró a vos de una manera rara realmente, como que le habías pedido una coima en un momento que él quería invertir en Argentina, después cuando Berkovich quiso repreguntar un poco, aunque repreguntó raramente también, pero cuando quiso repreguntar, medio que se vino atrás, se metió en un pantano, pero dio tu nombre y apellido, lo cual es grave decir eso al aire, diciendo que le pediste una coima en algún momento. Bueno, eso, ¿qué tenés para decir? No, mirá, no es así, yo escuché, nunca lo escucho a Berkovich, escuché después la grabación, es que me nombró a mí por Berkovich, ya él dijo que a alguien le había pedido. Ah, te nombró Berkovich, perdón. Ah, peor, claro. El que me nombró fue Berkovich, el que le hizo la pregunta, él dijo que en la Argentina siempre había un peor coima, un chanta, de Basaski, claramente. Un día dijo que iba a pagar la deuda externa, otro día que iba a comprar la computadora para todos los colegios, no quiso nada. Siempre en general tuvo buenas relaciones con los gobiernos radicales, pero, no, dijo que siempre le habían pedido coimas en la Argentina, y que una vez, también lo metió, lo nombró a Kirchner, y que Kirchner no sé qué tal cosa, que había un funcionario que le quería poner con Kirchner, no nombró a funcionario, y Berkovich me nombró a mí, y ya es histórico en Berkovich, tratando de difamarme, pero personaje menor, Berkovich. No, una vergüenza, una vergüenza, lo digo como colega, sí. Kirchner no era funcionario del gobierno nacional en ese momento, creo que le habían hecho una demanda, ya no tengo tiempo a estos tipos, no, 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 en realidad el que nos nombró fue el que nos llevó a mi apellido, y que nos llevó a la apellido de Jaime, de Kiabi, que Kirchner mismo mencionó, este fue, fue el periodista. Una vergüenza, realmente. ¿Crees que...? No le da ninguna, ninguna trascendencia. ¿Dijiste que le vas a, que crees que le vas a hacer una demanda a Berkovich? No, 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 seguramente lo va a demandar, porque está novio lo de Kiabi y que no... Ah, no, no, sí. No, no pierdo tiempo con estos tipos, por favor. No, no, una vergüenza, sí, sí. Empezó a nombrar gente... Bueno, porque después, bueno... La vergüenza no es de... La vergüenza es del periodista. Sí, sí, el periodista, el periodista. Exacto, sí, sí. Pero siempre lo hace conmigo en particular, él viene de la agrupación Tonto, pero no tanto, eso es historia. El tonto no tiene un pelo, no tengo duda. Pero bueno, este... Vámonos, vamos... Aclarado. Bueno, lo que pasó en la semana, ya sabés, estuviste un poco hablando en algunos medios, Buenos días, la Argentina se quedó sin gas, feriado energético. Esto, ¿cuál es tu opinión de lo que sucedió? Bueno, sabiendo y estando muy bien en el tema. Bueno, gas no hubo para algunos, y producto de la restricción que impuso el gobierno en forma de prolija, porque no supo manejar la crisis en términos operativos, eso se hace de otra manera. Se van buscando empresas que tengan consumo interrumpible, fundamentalmente, y fundamentalmente las generadoras eléctricas en las zonas donde se deprime la presión, fundamentalmente, en el caño. Pero es una cuestión técnica esa. En realidad ellos... Mira, cuando nosotros teníamos algún tipo de problema con el abastecimiento de gas en invierno, más allá del manejo diferente que hacían nuestros técnicos, eso no es mérito mío, sino de la gente que manejaba el energía, no, fundamentalmente, Madaro, Pronsanto, en el propio año de Cámero, de la Secretaría de Energía, de Roberto Barata, que manejábamos la crisis de otra manera. En realidad nosotros teníamos 96% de la capacidad instalada de la industria operando, y tuvimos en su momento un crecimiento entre 2003 y 2004 del 34% en el consumo de energía. Acá solamente en el último año la industria cayó un 13%. O sea, hay una baja del consumo, y encima que hay una baja del consumo, hay en este momento un 56% de capacidad instalada de la industria, de funcionamiento, con lo cual no deberían tener problemas. Nosotros con esos porcentajes no hubiéramos tenido ningún problema. A nosotros se los abarrotaban porque había una economía en crecimiento, una demanda porque había tarifas populares de la energía en crecimiento, y ellos están en un mercado que están deprimiendo. Por dos motivos. Primero, no hicieron las obras no porque son tontos, ni porque son malos, ni porque prefirieron gastar en el... Ellos apostaron a que no fuera un invierno tan duro, y de esa manera no tuvieron que terminar las obras del gasoducto Kirchner, y otras obras de revolución del gasoducto del norte y demás, pero no hicieron nada de ese supuesto ahorro de superadifiscal que todos los meses le muestra un número que es trucho porque está hecho sobre la base de no haber terminado las obras y se debe gastar cuatro o cinco veces más. Está hecho sobre la base de no pagar la cuenta que tiene el Estado con las eléctricas. Ellos lo que quieren es primero demostrar todos los meses que crece ese superadif que es mentiroso o que técnicamente es falaz, y fundamentalmente buscar una depresión en el consumo para que las empresas tengan mayores volúmenes para exportar. O sea, que hay que mirar la verdadera intención de esto, que es deprimir el mercado, generar un proceso de depresión económica que apunte a bajar la inflación por falta de consumo, y de esa manera reivindicar políticamente como una conquista el superadifiscal y la caída de la inflación. Pero eso va a generar problemas muy graves en el funcionamiento del Estado en general. Julio, buenos días. Tomás García te saluda. ¿Cómo andás? Tomás, querido, ¿cómo estás? Nos gusta hablar con vos. Y además en estos temas que sabés tanto, que tuviste tantos, tantos, digamos, tantas distintas experiencias, ¿no? Durante tantos años al frente del Ministerio de Planificación Federal. y justamente lo federal, ¿no? Que es un tema que en cuanto a obras, en cuanto a infraestructura, este gobierno parece haber dejado de lado, ¿no? Todo eso. ¿Vos pensás que solamente tiene que ver con esto del superadifiscal o hay como una visión ideológica en cuanto de no hacer obras, en cuanto a que estas cosas, no sé, viste que mi ley muchas veces plantea, bueno, los privados pueden resolver esto, no tiene que hacerlo el Estado, y lo puede tener que ver también con eso o vos lo ves solamente por un tema presupuestario. No, es una cuestión ideológica el tema presupuestario. Yo también, Tomás. Eso claramente. Un poco se compense con lo que le dije antes. Es decir, obviamente, tratar de deprimir el mercado de consumo energético para los sectores populares y para el sector industrial busca desaparecer el consumo interno como explicación del crecimiento del PBI. El consumo interno representa el 70% de la actividad económica, nuevamente. Lo que ellos buscan es transferir toda, digamos, el resultado de esa actividad económica, su ganancia de empresarios ahora, y transformarlas en dólares de exportación que además a través del RIG y de otras partimarias van a poder colocar en el exterior. Eso va a generar un empobrecimiento agudo y permanente de los sectores populares y medios, un crecimiento económico desmesurado de los sectores de la economía que actualmente están concentrados y de la superestructura tanto sea burocrática o el servicio que todo ese sector demande que va a ocupar a un núcleo muy chico de la sociedad. O sea, lo que se está buscando es el empobrecimiento del pueblo argentino deprimiendo su capacidad de consumo tanto de gas electricidad como de papas carne o huevo. Claro. Y cómo es... ...esta semana a una pelea increíble por 12 o 15 toneladas de alimentos como si realmente eso fuera el problema. El problema es que la gente no puede ir al almacén a comprar, ¿no? Que no se reparte los alimentos. Es una muestra de esta obra Maestra del Terror que es la realidad que nos circuna, ¿cierto? Quería también preguntarte por un tema que además siempre siempre te tratan de pegar y eso que tiene que ver con los trenes. Ahora estamos viendo que con este gobierno cada vez funcionan peor digamos los trenes. Es la misma situación que lo que pasa con el gas. Hay una desatención presupuestaria que significa un déficit en el servicio y que en algunos lados se quiere ver como una falta de operatividad cuando en realidad lo que hay es una política, una cuestión ideológica concreta que pasa por lo anterior y una política pendiente a generar procesos de concentración económica en los sectores hoy más concentrados de la economía valga la redundancia. Claramente hay un problema el problema no es que quieran privatizar los trenes para transformar el transporte ferroviario en un boom empresarial. Lo que quieren es privatizar los trenes para quedarse con las propiedades que entornan al ferrocarril. Todas las tierras que son del ferrocarril para generar esos grandes desarrollos inmobiliarios como en su caso el parálogo que sirve es para blanquear dinero y lo firmen. Claro. Bueno, eso me hace acordar los modos de edificios que están desocupados. Claro. Eso me hace acordar también a la historia de Perón cuando recuperó los ferrocarriles y el negocio que había sido porque además se quedaba con todas esas tierras. ¿No? En realidad si era caro o era barato. Por el pacto no caro último la tierra era de los ingleses. Pero cuando compra compra todo a tranquilas a cerrar la tierra los materiales rodantes y demás. Después del plan Larkin en la época de Frontisi cuando se decide la instalación que está mucho todo el negocio de los sectores de sus universidades cuando se deciden instalar las terminales automotrices acá que era una industria absolutamente denacionalizada luego se fue transformando mejorando centralmente producto de las excelentes gestiones que tuvieron los dirigentes gremiales de Mata más que de la voluntad del plan Larkin de traer industria pesada o semi-pesada americana para fabricar vehículos y también europeos. De hecho la Argentina fue el primer país de Sudamérica que tuvo una industria automotriz en serio la industria brasileña que después creció mucho fue a costa de las crisis económicas sucesivas nuestras entonces ellos crecían digamos se llevaban todos los mejores técnicos a Brasil y así hicieron su industria automotriz bueno tuvieron una política de Estado y la mantenieron en el tiempo más allá de la ideología de los gobiernos porque hay una burguesía industrial muy grande que es absolutamente superadora de la oligarquía argentina en términos de proyectos de país y de proyectos nacional Julio ¿cómo ves a la oposición hoy en día? ¿Qué pensás que está haciendo? porque también hay discusiones internas hay como visiones de decir bueno hay que terminar lo único positivo que veo es la convocatoria a elecciones en el partido que impulsó máximo eso me parece positivo y creo que va por lo menos a resolver las tensiones internas dentro del peronismo y lo va a democratizar lo va a institucionalizar y se va a convertir en un partido fuerte importante que va a poder ver la pelea hoy estamos sufriendo las consecuencias de una derrota electoral enorme y de un gobierno que no fue que fue de Alberto Fernández que encaramó al poder a Milley particularmente pero Milley no tiene una base política institucional importante no tiene un partido consolidado de hecho fíjate como se van fragmentando los bloques libertarios en las distintas legislaturas provinciales la propia legislatura de la ciudad tiene un problema interno gravísimo bueno y ahora tenemos esa puja y la pelea interna en el PRO con el PRO libertario de Patricia Buche que el PRO puro que plantea fundamentalmente Mauricio Macri y Ritón o sea me parece que todo el sistema argentino está alborotado y hoy prácticamente el Congreso se ha transformado en una enorme se va a ir transformando aún más profundizándose en un enorme paraíso de monobloque para poder negociar para su provincia por los intereses que cada diputado de alguna manera alárquicamente defiende son objetos del lobby empresarial a través de un gobierno que reivindica a los empresarios como héroes Julio te agradecemos esta entrevista y como siempre tu generosidad también con esta radio de un gobierno